Los combates entre bandas criminales de Chocó han matado a 1.900 personas en cuatro años, pero sobre todo han dejado sembrado de minas los territorios que habitan 135.000 personas, lo que ha llevado a la Cruz Roja a calificar este como el confinamiento más largo en el país. Según un reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, más de 135.000 chocuanos se encuentran casi prisioneros en sus casas o dentro de sus veredas sin poder desplazarse ni viajar a ningún lugar, por temor a ser víctimas de las confrontaciones armadas que mantienen ese departamento prácticamente en estado de guerra peren. Por si fuera poco, los territorios por los que podrían circular están plagados de artefactos explosivos, minas antipersona y otros elementos bélicos que impiden aún más la movilización humana. Se han registrado 137.500 personas confinadas. Corresponde a un 70% de personas en el departamento del Chocó, en Colombia. El informe de la Cruz Roja califica esta situación como el confinamiento más largo de los últimos cinco años. El confinamiento, el desplazamiento, el miedo, la zozobra, las afectaciones psicológicas. Entonces es muy probable que estas condiciones, estas afectaciones, continúen lastimosamente en lo largo del tiempo. Minas sembradas, artefactos de detonación controlada y restos de explosivos abandonados en los territorios por enfrentamientos entre el Ejército del Estado y grupos al margen de la ley, dejaron, según el mismo análisis, 1.938 víctimas en solo cuatro años. Casi todo el periodo del gobierno Duque, entre enero de 2018 y agosto de 2022. En su mayoría, estas víctimas fueron mutiladas con las consecuencias de discapacidad física para el resto de sus vidas. Esos sirvientos que se utilizan en la guerra, pues caen muy cerca de nuestra sede educativa. Además de Chocó, los departamentos de Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Rizaralda, Putumayo y Norte de Santander, registran los mayores confinamientos de seres humanos. Por esa razón, la Cruz Roja emprendió una campaña de sensibilización con el fin de llamar la atención del país sobre la dura situación de las comunidades detenidas por tiempo indefinido en sus comarcas.